hola hola bienvenidos yo soy estefanía muchas gracias por haberle dado clic a este vídeo el día de hoy voy a hacer un arréglate conmigo pero hablando de los perfumes que he utilizado en estos últimos meses y pues vamos a empezar traigo la cara limpia es por la mañana y lo que voy a hacer es sujetarme el cabello para que no me molesten los cabellitos en la cara verdad muy bien entonces pues voy a empezar con un exfoliante es este exfoliante de aquí de la marca pixi que lo compré solamente para probarlo y es el glow tonic to go son unos pads unas como almohadillas llenas de tónico que es para darle brillo a la piel y a la vez exfolia la verdad es que yo tengo piel muy sensible y pensé que tal vez estos para que me irritaría la piel por la parte de la exfoliación no lo hago todos los días porque no se debería exfoliar la cara diario sino unas dos veces por semana y cuando tienes piel seca y sensible como yo pues aún menos verdad y voy a esperar a que se seca un poco por mientras voy a hablar del primer perfume el primer perfume se llama yu es de glosier este perfume es un perfume que como su nombre lo dice tu yu que es como tu aroma pero mejorado que es como ese aroma personalizado que cada uno tiene pero si bien es cierto que este perfume tiene un adn muy particular que es el olor muy atalcadito como a maquillaje vintage maquillaje elegante maquillaje caro y que se lo otorga el iris básicamente el iris la rosa la pimienta rosa tiene es un perfume almizclado tiene el miscle es un perfume limpio un perfume discreto pero que tiene presencia es no es un perfume con notas espampanantes es un perfume simple vamos a decirlo así pero elegante a la misma vez yo encuentro que este perfume cuando recién lo compré no me olía muchísimo no me olía básicamente estaba muy muy sutil y conforme ha pasado el tiempo el olor ha crecido significativamente entonces a mí me ha encantado a mí me gustan mucho los perfumes con el iris esos perfumes así como como con olor a maquillaje caro maquillaje vintage entonces me gustó mucho este perfume se siente la estela que tiene si te lo sienten a tu alrededor moderadamente no es un perfume que llene habitaciones no es un perfume que marque mucha presencia sino que es un perfume que a tu lado te lo siente quien está un poco a tu alrededor verdad cerca de ti es ese tipo de aroma la duración la duración diría que máximo 5 o 6 horas esprayándotelo bien con en buena cantidad verdad entonces pues aquí está esta es la botella y si lo recomiendo ahora como ya se ha secado un poquito el tónico me voy a poner otro tóner que este tóner es el de lancome esta es una muestra que me mandaron con una compra que hice a lancome y pues aquí está es este lo voy a poner acá es el tonic confort es hidratante básicamente que después del otro tóner pues como es exfoliante pero también a la vez te brinda brillo a la piel pues si me gusta hidratar un poquito más este es muy bueno esto ya lo he utilizado con anterioridad es un básico tiene un poco de olor un poco de olor como a rosas es muy rico y con lancome pues no hay pierde verdad es una muy buena marca en cuanto a cuidado de la piel voy a dejar que se asiente un poco más y vamos a hablar del siguiente perfume que es so escandal este perfume es escandal de Jean Paul Gaultier me ha gustado más conforme lo he ido utilizando porque a pesar de ser un fruto rojo sintético porque es un perfume frutal un perfume frutal floral lechocito un floral blanco que no atosiga porque a mí no me gustan los perfumes los florales blancos pesados no tolero muy bien el nardo linterdit es un perfume que le tengo mucho respeto entonces pues acá tenemos una fruta roja una frambuesa cremosita un perfume lactónico un perfume lechocito cremosito que está combinado con unas flores blancas con un jazmín el jazmín sale ya cuando seca el perfume es un jazmín fresco un jazmín muy rico que lo torna elegante al principio no me terminaba de agradar por la frambuesa tan sintética que casi se asimilaba como un jugo de uva un jugo de uva de esos como tipo casi como suco ese tipo de 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 aromas verdad es ese tipo de jugos como muy artificiales pero conforme pasa el tiempo le fui agarrando el amor a este perfume y se y se nota la verdad le he bajado bastante es un perfume energético por esa fruta que tiene es un perfume fresco dulce me parece muy juvenil que transmite esa energía juvenil no digo que sólo jóvenes lo puedan utilizar sino que transmite una energía juvenil de me quiero comer el mundo es ese tipo de perfume en duración este perfume no me dura bastante me dura poco vamos a decirlo me dura de unas cuatro a cinco horas no más después muy a ras de piel es un perfume muy rico a otras personas les puede durar más eso sí es cierto a mí no me dura o no es un perfume que aunque te sprayes demasiado te va a durar más no es así es un perfume rico te lo siente tiene una estela moderada no es como yo que se siente un poco menos se siente un poquito más pero durante menos tiempo la estela dura unos 40 minutos que te la sienten y ya después se va esfumando y va sintiendo el olor si es cierto muy a ras de piel entonces aquí está su escandal de Jean Paul Gaultier me parece que este perfume todavía se puede encontrar está descontinuado pero aún se encuentra y se encuentra a buen precio no me haría de otra botella porque tengo otros perfumes con frutos rojos que me gustan más entonces pues aquí está lo voy a disfrutar y lo voy a seguir utilizando y pues vamos a pasar a lo siguiente ahora ya que me puse ese tónico me voy a poner este serum que es un serum coreano es este se llama advanced nail 96 lo voy a dejar en la descripción todos estos productos que estoy utilizando en dado caso que les interese este tónico lo vi en internet se hizo viral porque deja la piel muy muy brillosita pero brillosita saludable es entre tónico y serum y para hacer ser se me hace de muy buen de muy buena cantidad tiene 100 mililitros y es de bajo precio tiene un precio muy moderado que si te compras un un serum de alta gama verdad entonces pues lo vamos a dejar reposar otro ratito y vamos a hablar del siguiente perfume si de fiori ese perfume se los advierto primero es un perfume descontinuado que ya es difícil de encontrar pues este perfume es avainillado es frutal es también del tipo frutos rojos incluso es floral tiene rosa es un poquito talcado pero el acompañamiento de esto atalcado con la rosa no lo hace un perfume pesado no lo hace un perfume de rosa atalcado ya saben de qué tipo de perfume me refiero ese tipo como maja como esos talcos tan ricos que a mí en lo personal me encantan este tipo de perfumes pero esto no es así por la parte frutal que tiene y que es una rosa fresca y muy ligera muy rebajadita este perfume es almizclado es limpio eso sí tiene un gustillo como a muñeca como esos aromas fuertes que le ponían a no sé si se acuerdan de estas muñecas cabach patch este tipo de aroma que les ponían como fragancias a las muñecas para que olieran dulcecito pero no sintético no es un aroma a plástico sino solamente un arma que me recuerda a las cabach patch que me encantaba coleccionarlas por cierto de niña y pues aquí está este perfume de frutos rojos almizcladito tiene grosellas es lo que le da ese aroma frutal también tiene mandarina entonces como que es una parte cítrica con la grosella se hace como esa mandarina dulce dulce esa mandarina ya muy madura con las grosellas lo hace un perfume dulce le sumamos la vainilla es un perfume dulce pero floral por la rosa es un perfume muy rico es único creo que fue el primero que olí de este tipo entonces pues la verdad es que me ha gustado mucho la duración este si es un poquito más subidito este si te puede durar de las 6 a 8 horas me da pena que se acabe pero pues así son las cosas verdad hay que disfrutarlo aparte que la botella se me hace muy bonita una botella como muy con los colores tipo chanel este como rosita bajito palo con el color negro está muy bonito muy bonito y pues voy a pasar a lo siguiente lo siguiente tengo dos opciones tengo esta crema que me la estoy acabando de nivea que es las cremas de siempre la nivea sin sensación grasosa tono natural y tengo esta de una muestra que me dieron por mi cumpleaños en sephora de esos kits que dan que es de youth to the people esta es más como un gel yo creo que me voy a ir por esta es más como un gel para la cara yo tengo la piel seca y yo siento que necesito un poco más de humectación entonces pues no la compararía porque no me deja la piel no me da lo que mi piel necesita pero he visto que tiene muy buenos ingredientes la marca es muy buena ahora de contorno me voy a poner este de elisabeth arden en lo que se sientan todos estos productos de cuidado facial voy a hablarles de este perfume que estoy utilizando recientemente que también es una adquisición reciente y que no estoy muy contenta con la compra es este perfume de acuadiparma los perfumes de acuadiparma por lo general no duran demasiado es una marca italiana este es en específico peonía nobile es un perfume que tiene pura rosa es muy muy terrosito es un perfume que tiene mucho pachulí y que también tiene esa parte de la pimienta negra entonces es un perfume que sale fresco sale con rosa y la parte fresca de la que sale es por la peonía después se va girando un poquito dulce porque también tiene frambuesa esa parte frutal pero se encuentra eclipsada totalmente por el pachulí por el arroz es una rosa un poquito más pesada es un perfume elegante ojalá me durara más porque es un perfume que me gusta me gusta mucho el aroma pero no dura no me dura no me llega ni a las dos horas cuando tengo que reaplicar y es de un precio bastante elevado estos son 50 mililitros y si me costó una cifra considerable verdad para la poca duración que me ofrece es casi del tipo de perfume en duración como los de joe malón ese tipo de aromas es un perfume de rosas con pachulí pimienta negra un poquito del dulzor de la frambuesa pero cuando seca ese dulzor se va y sólo queda la rosa con esa parte del pachulí y la pimienta un perfume un poco pesado pero muy elegante la verdad como lo han hecho el aroma está muy bonito muy elegante pero no no me da no me vale la pena por eso del de la duración y la estela que tiene entonces no lo volvería a comprar antes de disculpar que traigo lentes porque se ve el reflejo de la luz entonces trato de no mirar la cámara pero es que no veo nada no voy a utilizar este espejo porque está muy lejos de mí y voy a utilizar uno más pequeño de esta paleta de beauty creations que tengo voy a empezar con el precorrecto acá en ojeras porque tengo muchas ojeras que son genéticas y pues la otra parte es porque acabo de tener a mi bebé entonces pues no he dormido muy bien pero todavía muy contenta de tenerlo aquí y voy a empezar a neutralizar la ojera este precorrector me queda muy oscuro para mi tono de piel y se nota si no aplico el corrector adecuado después muy bien voy a dejar que se siente un poquito esto porque está todavía húmedo y voy a hablarles del siguiente perfume que es esta maravilla de elizabeth arden en la línea de white y este en concreto es ginger lily es una flor el ginger lily este perfume es un perfume aromático es un perfume cítrico casi herbal un perfume muy rico un perfume con jengibre tiene esa parte también de la hierba mate que es lo que le da esa parte como especialita pero es un perfume que sale muy fresco es un perfume muy muy fresco muy elegante por por el té blanco verdad este el olor a té maravilloso que hay acá tiene una parte de la naranja tiene bergamota también pero fíjense que la naranja es una naranja amarga es una naranja todavía verde que incluso me recuerda a las hojas de la naranja ese olor muy verde es un aroma muy rico amaderado en su secado porque tiene cedro un perfume al mezclado un perfume que es una maravilla para mí es muy muy elegante es el tipo de perfume que me pondría para cualquier ocasión especialmente lo utilizaría lo recomendaría de día por el tipo de aroma que es porque es un aroma energético porque el jengibre le da mucha chispa a este perfume es un perfume muy fresco cítrico pero no de limoncito este cítrico de la naranja amarga entonces es un perfume riquísimo un perfume un poquito floral muy poquito para balancear las otras notas pero nada que destaque entorno floral ese me ha gustado tanto ya lo llevo por acá un aroma muy rico muy elegante muy limpio muy pulcro este tipo de perfume es simple discreto pero elegante voy ahora me voy a corregir las ojeras y voy a aplicar voy a hacer una mezcla de lo que es este de nyx que es como un ser un corrector este es el tono vainilla y lo voy a mezclar con este de l'oréal que me queda un poquito un tono más claro que el mío y ese es el 340 y lo voy a poner aquí en mi mano y lo voy a mezclar y lo voy a aplicar lo voy a ir aplicando poco a poco me pase un poco con la cantidad pero lo voy a difuminar bien me gusta utilizar más este dedo para difuminar porque es en la que menos tenemos fuerza casi todos los productos que voy a estar utilizando hoy son en crema por lo mismo de que tengo la piel muy seca que no me gusta utilizar productos en seco porque aunque me haya preparado muy bien la piel siento que me queda acartonada me voy a poner un poquito más y la voy a dejar reposar un poco en lo que les hablo de este perfume pure grace de philosophy miren lo que ya me queda este perfume sorpresivamente me va muy bien es un perfume que huele a limpio no tiene muchas notas es un olor a lavanda una lavanda dulce no es una lavanda del tipo de mondeguerlain para nada es un tipo de perfume muy limpio casi jabonoso huele a cuando acabas de hacer la ropa cuando acabas de lavar la ropa la has puesto al sol la recoges y queda cálida ese tipo de aroma un tipo un aroma a limpio jabonoso a detergente pero ese ese tono de la lavanda lo hace muy muy rico muy limpio y lo mejor es que dura mucho dura muchísimo sobre piel a mí me gusta utilizarlo más que nada durante las noches ya casi para dormir porque me siento limpia cuando me acabo de duchar que me voy a dormir me quiero dormir quiero sentirme muy limpia me lo pongo y al día siguiente sigo oliendo que son unas ocho horas es muy buen perfume es muy rico tiene una parte floral muy levecita muy delicadita y es un perfume almizclado lo cual le da esa calidez es lo que da esa sensación de calidez de ropa recién lavada entonces creo que ya ha quedado bien difuminado el corrector voy a pasar con lo siguiente que son las cejas para las cejas voy a estar utilizando este plumín de NYX en el tono expreso para que el pigmento baje bien siempre hay que agitar un poco y así está la punta del plumín y es básicamente para dibujar pelito por pelito para rellenar esos huequitos y es que yo en una noche que no dormí en una de las muchas noches que no he dormido estaba ya casi estaba ya sin hacer nada ya le había dado de comer a mi bebé ya estaba todo tranquilo y yo acababa de tomar un café para despertarme no sabía qué hacer y me trasquilé las cejas me las corté de más mi ceja termina como por acá me la trasquilé y pero bueno no pasa nada entonces este plumín me ha venido muy bien ya lo tenía pero no lo sabía utilizar porque tiene su técnica no hay que aplicar mucha mucha fuerza les voy a hablar del siguiente perfume este perfume se llama Spirit of Romance es de Zara es un perfume muy rico es un perfume que huele huele como a olivo huele a fresia es un perfume jabonoso un perfume atalcadito un perfume que huele a crema me parece que huele muy parecido a la crema Nivea no esta crema a la crema azul de Nivea bueno huele a crema básicamente es un olor a limpio es un olor al mezclado totalmente es de mis aromas favoritos nunca había olido un perfume así de limpio así de almizclado que se sintiera tan real huele a crema a crema para el cuerpo pero crema sin aroma ese olor tal vez natural un poco de la fresia que es es ligeramente floral incluso tiene un poquito de rosa pero es muy muy por debajo de la fresia atalcadito un perfume atalcadito es riquísimo es un perfume que también le siento como un olor como a olivo muy muy rico es un aroma precioso lo único el pero que le veo este perfume es que no dura me dura máximo unas cuatro horas pero a mí me gusta mucho me gusta mucho utilizarlo por sí solo pero me gusta emparejarlo con este perfume de britney spears curious o curioso es este perfume de acá me gusta tanto me gusta tanto combinados porque uno es un aroma muy muy a cremita muy cremoso y este es un aroma más jabonoso floral sigue siendo limpio es un floral blanco un floral fresco es un aroma muy rico este perfume tiene flor de loto tiene nardos los nardos están un poquito subidos pero son nardos frescos no son nardos pesados es un perfume como limpio tipo olor a champú pero ese ese olor a champú yo sé que se lo da la pera porque la pera siempre es muy energética un poco dulcecita y este perfume así es entonces para sentirme aún así más limpia con un aroma un poquito no tanto a crema un poco más dulcecito muy limpio que me da esa sensación muy limpia pues me gusta combinar ambos y ambos tienen muy mala duración pero juntos me lo siento un poquito más me gusta mucho la combinación de esos dos y este le agarré el amor muy recientemente porque antes fíjense antes del embarazo a mí este perfume ni fue ni fa no me gustaba muchísimo como se me hacía un floral blanco más pero pero en el embarazo ustedes saben que con todas las hormonas por todas partes cambia el olfato cambia el cómo percibimos las cosas sabores el olfato se lo olía a mi mamá y me encantó me gustó muchísimo cuando me dijo qué perfume era no lo podía creer y lo comencé a utilizar lo comencé a esprayar otra vez y me encantó y ahora después me sigue gustando mucho le agarre el gusto a este perfume es un perfume bueno tiene buen precio es un perfume de esos perfumes clásicos ya un perfume que se me hace versátil también un perfume de diario un perfume limpio fresco con con ese olorcito a champú es muy rico se los recomiendo no es un floral pesado no es un floral blanco pesado verdad es un floral bajito tranquilito un poquito amaderado en su secado pero nada maderas que sean hostigantes de todo lo contrario esa pera está muy bien acompañada pero no es protagonista están muy bonitas balanceadas las notas y voy a seguir maquillándome porque ya casi termino voy a enchinarme las pestañas con este rizador de chiseido que viene una recomendación para ser honesta de internet y decidí comprarlo porque a mí me pasa que los rizadores que compro me quebran mucho las pestañas y este no en absoluto la gomita que tiene me parece de muy buena calidad porque no se hunde con la presión del metal a la hora de apretar verdad el rizador un poco costoso pero me vale la pena porque no compro rizadores en varios años solamente adquiero la gomita para que yo adquiera un rizador se me tiene que perder básicamente este lo tengo ya dos años pasadito y me ha ido muy muy bien muy bien voy a aplicar un poco de polvo para sellar lo del corrector y el polvo lo voy a aplicar este polvo es de elf es de un tono rosado es para iluminar básicamente porque el tono traslúcido yo siento que no me va tan bien me reseca mucho y este polvo se me hace perfecto incluso para pieles maduras mi madre también lo utiliza y le ha gustado mucho también a ella porque no es el tipo de polvo que deja la piel acartonada sino que tiene un poquito de humectación y va muy bien eso sí tiene un poquito como de casi como si fuera aperladito eso es algo a considerar que los polvos por lo general son en terminación mate los polvos para sellar y no me gusta hacer la técnica de baking porque como digo me acartona mucho la piel porque tengo la piel muy seca olvide ponerme el protector solar igual y después no creo salir ahorita entonces para los labios voy a utilizar este perfilador de labios de wet n wild este es el número 711 chestnut muy bien ya los perfilé y me voy a poner esta tinta de benefit perdón se llama la benetint y lo voy a poner acá en las mejillas solamente para darme un poquito de color y como les dije casi todo lo que lo que estoy utilizando es más en crema mucho líquido para que no se me sienta la piel tan acartonada tan seca verdad y para los labios pensé en ponerme la tinta pero hoy voy a utilizar este serum con color que es de it cosmetics ahora voy a aplicarme lo que son la máscara de pestañas me gusta utilizar dos esta de toda la vida y doll de lancome y esta que es reciente telescopic de l'oreal utilizo esta para las pestañas de abajo y esta para las pestañas de arriba el problema con la telescopic a mi me parece que es que baja un poco la el rizado de la pestaña la voy a rizar un poco más pero deja las pestañas muy largas si crea ese efecto de casi pestañas postizas pestañas muy largas verdad si se pueden fijar casi todos los perfumes que he estado utilizando son perfumes muy ligeritos es tela muy baja y los aplico muy estratégicamente para no molestar a mi bebé que su olfato está muy susceptible a aromas y trato de ponérmelo detrás en la espalda y en muy poca cantidad no quiero causar ninguna alergia porque su piel es tan sensible alguna reacción que tenga hacia los químicos que tienen estos perfumes prefiero llevármela más despacito ya después tendré tiempo para utilizar esas bestias de perfumes que me gusta tanto usar y me muero por utilizar Opium de YSL yo sé que así no se dice pero no quiero hacer el ridículo hablando en francés que no sé hasta para la aplicación de la máscara de pestañas me gusta tener mi maña para que no se vean apelmazadas me quedan dos perfumes más uno es este de Solinotes fresia de Solinotes y su nota predominante aquí es la fresia es un perfume muy limpio un perfume muy jabonoso al mezcladito que la fresia está muy predominante lo que le da un aroma tan limpio un poco floral un poco fresco también es un perfume como ya dije al mezclado con ese aroma a olivo que también está predominante yo en particular le he cogido un poco de tirria a este perfume porque me recuerda mucho a un desodorante que utilicé durante muchísimos años que es de la marca Palmolive que me parece que es el desodorante neutro uno de rolón pero fuera de eso es un aroma rico yo sé que es un aroma rico porque me lo han dicho nada más que no lo tolero bien por ese recuerdo por esa relación que hago verdad este perfume lo utilizo más para dormir porque no afecta a nadie porque no es un perfume muy fuerte es un perfume casi personal un perfume rico pero casi personal y voy a pasar con el siguiente que es Cabot in Gold este perfume es una inspiración casi exacta del Mademoiselle pero la versión intensa es un perfume es igualito es un perfume cítrico un perfume amaderado ese patchouli bien característico de la de la casa Chanel de la marca Chanel es un perfume muy rico y que si dura sorpresivamente si dura este me dura a cerca de las 6-8 horas me dura más la verdad que el Chanel que el Mademoiselle entonces pues es una muy muy buena opción este perfume y de un costo muy muy bajo entonces pues si lo recomiendo y es el perfume que estoy utilizando para estas citas con mi esposo y en lo que respecta a maquillaje voy a añadir un poquito de sombra solamente para dar un poquito de color al párpado porque aplique el corrector y el corrector si esta claro entonces pues aquí esta creo que voy a agarrar esta de aqui peach cream de beauty creations esta paleta se llama butterfly que es mariposa verdad la voy a añadir con el dedo a toquecitos y pues me cambio y regreso bueno pues ya estoy arreglada ya ahora si ya me cambio de blusa me recogí el cabello como no traigo húmedo ya lo traigo seco solamente me hice un chongo me saque unos pelitos por aca y ya esto si que es un maquillaje de diario pues bueno el perfume que voy a utilizar el dia de hoy se me antoja traer este algo un poquito mas dulcecito un poquito mas energético so scandal este olor a frambuesa del que ya les hablé bueno pues creo que ya es ya es todo si te gusta este contenido házmelo saber es el tipo de contenido que me gusta a mi entonces pensé que seria divertido hacerlo yo tambien mostrarles un poquito de los productos que utilizo y hablar un poco verdad muchas gracias por haber visto este video muchas gracias por seguir aquí a los seguidores que tengo espero que te guste este video te mando un abrazo cualquier duda por favor házmela saber en los comentarios y todos los productos que he utilizado aquí voy a dejarlos en la descripción entonces pues muchísimas gracias y te mando un abrazo adios